La Fiscalía General de la Nación imputó el cargo de homicidio a Alias el Indio por el asesinato de un gobernador indígena al sujeto, se le incautó propaganda alusiva a las disidencias de las FARC. Un juez de control de garantías imputó a Alias el Indio, presunto integrante del Grupo Armado Organizado Residual de las Disidencias de la FARC del décimo frente, la Fiscalía imputó el cargo de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con rebelión a Gerardo Anija Guarupe, Alias Gerardo o el Indio, presuntamente implicado en el homicidio de Mauricio Pérez Martínez, gobernador indígena del pueblo Inú. Las indagaciones adelantadas por el ente investigador establecieron que el 5 de agosto del 2020, el implicado habría llegado hasta la comunidad a la ilusión del resguardo indígena Laborágine en compañía de al menos 10 hombres armados, al parecer integrantes del Grupo Armado Organizado Residual GAO E10, ese día de manera violenta, habría sacado al gobernador de su residencia para luego asesinarlo. El procesado se encuentra privado de la libertad desde octubre del 2020, cuando fue detenido en un puesto de control militar vía pública del municipio de Araujita, cuando se movilizaba en una motocicleta, en poder del capturado fue encontrado un costal con prendas de vestir y material de intendencia alusivo a las FARC, por lo anterior fue judicializado por el delito de rebelión. Una fiscalía de Arauca adelantó audiencia y formulación de imputación de cargos contra Fernando Anija Guarupe, Alias Gerardo o el Indio, como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con rebelión. La contundencia del material probatorio le permitió a la Fiscalía evidenciar la presunta participación del hombre en el homicidio de Mauricio Pérez Martínez, gobernador indígena del pueblo Inú, hechos ocurridos el día 5 de agosto del 2020, en el resguardo indígena laborágene ubicado en el municipio de Arauquita. El investigado, al parecer integrante del Grupo Armado Organizado Residual, E10, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y continuará privado de la libertad en establecimiento carcelario, donde cumple medida de aseguramiento por el delito de rebelión, siendo capturado en octubre del 2020, cuando transportaba en un costal prendas de vestir y material de intendencia alusivos a la FARC. En Arauca, la Fiscalía continúa esclareciendo homicidios y hablando con resultados.